Una chica que se ha sabido mantener en redes sociales es Marian Castrejón, mejor conocida como Yuya, la famosa influencer y empresaria mexicana. La bella chica compartió un video titulado Nuestros Secretos de la Cuarentena en la plataforma de YouTube donde hizo algunas confesiones propias y también de sus seguidores. Algunos comentaron que en esta cuarentena se han escapado a la casa de su ex, otros se volvieron amigos de sus exparejas, otros quisieron enmendar viejos errores, pero lo que hizo Yuya, vaya que causó revuelo. Una de sus seguidoras comentó que en estos días de encierro y distancia social prefieren usar ropa interior, específicamente calzones, a lo que la influencer dio una respuesta inesperada. Yo tenía que usar calzonazo, ahora soy de tu team, me uno. La verdad es una delicia, es un placer, es un manjar andar con el merequetengue al aire libre, reveló Yuya.